Hola que tal, bienvenidos y bienvenidas a Ciencia Geek Así es, estamos en un nuevo video pero esta vez es para PG Sharp Y es que hay una nueva versión Esta versión salió hace poco y la cual es la 1.83.0 Y precisamente de esta versión solamente hay que decir que no hay nada en específico agregado al ambiente de PG Sharp En sí, como tú puedes ver, es la precisamente la que yo tengo, 1.83.0 Pero está basada en la última versión base de Pokémon GO Es decir, la 0.249.2 Fuera de ahí, realmente no se le ve nada diferente aquí a las opciones de PG Sharp En cuanto a la versión anterior Entonces, es solamente una versión la cual tú debes actualizar Para siempre estar al día y que de todas maneras te va a pedir que lo hagas Pero para obtenerlo, solamente te voy a recordar que esto puedes hacerlo Desde nuestra página de CienciaGeek.com o desde la página oficial de PG Sharp Para hacerlo, entras a CienciaGeek.com, haces clic en el menú, en Pokémon GO y en Descargas Pokémon Una vez que entras a la página, tú vas a ver varias utilidades Como por ejemplo, Wicatch, PG Sharp, nuestra app de Pokécourt Incluso las versiones de Pokémon GO Samsung y iPogo Aquí está, PG Sharp 1.83, haces clic en Descargar y con eso ya lo tendrás listo Y bien, pues realmente no creo que haya mucho más que verga este video Y por cierto, si es que estás viendo que aquí aparecen varios Pokémon con sombrero Es presente porque en este momento está el evento de moda Por lo tanto, los nidos se pueden afectar un poco Y tal vez tardemos un par de días más en tenerlos Bueno, pues me despido, muchas gracias por tu atención Te habló Laren de CienciaGeek y nos vemos para la próxima